Estamos contentos con Josué, con este Josué que nos va ayudando a imitarlo, ¿no es cierto? Lindo. Así que cuando nosotros estemos tambaleando, dígamosle, Josué, Josué, tú fuiste, llevaste la tierra a todo el pueblo, a la tierra prometida, ayúdame a mí también a llevarlos a todos a esta tierra prometida del Señor. Y veamos, veamos en este avance que tenemos de Josué hoy día, primera Josué 8. Y el Espíritu Santo tiene que iluminarnos, fortalecernos para que esta palabra pueda ser viva y eficaz. Y mira, ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Palabra de Dios. Debiéramos tenerlo ahí, escrito, como digo yo, ¿ah? Ahí en el frigider, ahí en papelito, en todas partes, en los libros, cosas de encontrarme. Tenga siempre en tus labios las palabras del libro, las palabras de Dios. Tenerla siempre y para que estén ahí, ¿qué es lo que tiene que ser? Pues leerla, estar impregnada de ella. Entonces, amados hermanos, queridos, tenerlo siempre, meditarlo día y noche, siempre, como dirás tú. Claro, porque si yo lo tengo aquí y yo leyera hoy día esto que estoy leyendo, ¿no es cierto? Que tengo que leer y yo leí y él me dijo que era fuerte y valeroso, ¿ya? Que tengo que cumplir esta ley de amar al otro, de servir al otro. Bueno, y si yo lo tengo siempre en mi mente, me va a salir, me va a florecer, porque del labio sale lo que está en el corazón. Entonces, por eso es importante, hermano, todos los días, todos los días, aunque sea una estrofita, un versículo, leerlo y magullarlo todo el día. Y así me decía una hermana que se aprendió los versículos un día y lo repetía, ¿ya? Como que dijera hoy día que nos toca primera, o sea, Josué 1, 8, tengo siempre las palabras del Señor en mi labio. Y estaba todo el día, tengo siempre primera Josué 8, y ella, bueno, era más jovencita, y lo fue aprendiendo. Y eso es, hermano, día y noche, ¿ya? Y tú te vas a acostar con esa oración, con ese encuentro, con el Señor de darle las gracias por el día, por lo que pasó, lo bueno, lo feo, lo agradable, lo desagradable. Señor, te lo entrego. Y un abracito, abracémonos al Señor también. Y acuérdate que los matrimonios son de tres. Ah, con el Señor en medio, a ver, ¿cómo va a florecer el amor? Y dice, y tú y prosperarás, porque si yo tengo la palabra de Dios, sé lo que Él me dice, lo que yo haga va a ser a nombre de Él, va a ser pensando qué es lo que Él haría, como decía nuestro querido santo, ¿no es cierto, Alberto Gustavo? Y creo que todos lo dicen y tendremos que decirlo, ¿qué haría Jesús en este minuto, en este proyecto que tengo? ¿Cómo lo haría? Esto que tengo que hablar, ¿cómo lo hablaría? ¿Qué diría? Lo que yo voy a decir, lo que yo tengo preparado, será otra cosa. Así que, hermanos queridos, hoy día, que nos quede claro que tenemos que tener siempre su palabra, meditarla. Si voy en el auto, voy de camino por allá, me voy a ir enrabiando, manejo hoy de pie, que estoy cansado, y voy, voy, Señor, vamos conversando, qué linda la flor, Señor, mira, estoy con este problema, ayúdame, levántamelo, vamos, Señor, dame tu luz. Y se la va a dar. Así que las ideas, digámosle, Señor, aumenta, aumenta mi fe. ¡Chamos, chamos!